Un hombre identificado con los apellidos Palma Segura es el principal sospechoso de la muerte de una mujer de 34 años identificada como Jessica Sánchez en la localidad de Valle Azul en Zambito de Cotobrús. Según los detalles, los hechos sucedieron minutos después de las 9 de la noche de lunes, cuando en apariencia el hombre atacó a la mujer con arma blanca, provocándole la muerte tras las heridas en varias partes del cuerpo de Sánchez, quien era madre de tres menores de 5, 11 y 17 años. El VJ Corredores atiende un femicidio que se da ayer en horas de la noche en el sector de Valle Azul, propiamente en el cantón de Cotobrús. Fuimos informados por parte de Fuerza Pública sobre un hecho que se dio dentro de una casa de habitación donde había fallecido una mujer identificada con los apellidos Sánchez Fuentes de 34 años y madre de tres hijos. Esto en apariencia en manos de su compañero sentimental de apellidos Palma Segura de 49 años. Según las versiones, la pareja tuvo alguna discusión. Al momento de los hechos, dos menores se encontraban en la vivienda. El hombre fue detenido por parte de la Fuerza Pública. Al apersonarnos al lugar y hacer la revisión propiamente de la escena, logramos identificar múltiples heridas en el cuerpo de la femenina, heridas que coinciden con la utilización de un arma blanca. En estos momentos se tiene aprendido a la persona, al ex compañero sentimental y el cual estamos realizando ciertas diligencias para presentarlo con un informe ante la Fiscalía. El organismo de investigación judicial trabajó durante este martes en la escena. El sospechoso quedó a las órdenes de las autoridades para el proceso correspondiente.